En la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacan un amparo directo en revisión en el que los ministros profundizarían en la doctrina sobre el concepto de tortura y su proscripción de cualquier etapa de los procesos penales, así como de la obligación de investigación por las autoridades correspondientes. De resolver otro amparo directo en revisión, esta sala podría ampliar su interpretación sobre la figura de detención en flagrancia en relación con la posibilidad de los agentes de la policía de realizar controles preventivos siempre que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito. En otro asunto, esta sala también se podría pronunciar sobre la constitucionalidad del artículo 9, fracción primera, inciso C, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Dicha norma establece que, al que vive de la libertad a otro, se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de 1.000 a 4.000 días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. De la lista de asuntos para resolución en la segunda sala de la Corte destacan un amparo directo por el que se realizaría la interpretación del artículo 9 de la Ley de Expropiación en atención al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en relación con la legitimación de las personas morales para solicitar la reversión de un acto expropiatorio que les afecta. Hay también un amparo directo en revisión por el que la sala se pronunciaría sobre la validez de 10 artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y seis normas de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dichas disposiciones contemplan la misma conducta irregular pero con distintos procedimientos y diversas sanciones. Canal Judicial, Mario López Peña.